Vaya manera de entretenerse de algunas personas, vea en las redes sociales ya está circulando un video que fue grabado en Bruselas, Bélgica. Ocurrió la noche para recibir el año nuevo, este año 2016. Tres hombres en completo estado de ebriedad deciden, ya le decía, divertirse de manera peculiar. Empujan un auto hacia las escaleras eléctricas de una estación del metro. Ahora se sabe que el auto primero fue robado esa misma noche y la policía ya tiene identificados a estos sujetos. Por fortuna, nadie resultó herido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!